Y para los micrófonos de Uninoticias le agradecemos muchísimo al maestro Goudini, el intenso maestro Goudini. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, a todos mis paisanos allá en Viracruz, un gusto comunicarle con ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, hoy se cumplirían, bueno, se cumplen 100 años del natalicio de María Félix, maestro, la diva, la diva del cine mexicano. La gran estrella del cine mexicano, por supuesto que son 100 años, porque ya el amante que ella tuvo, el pintor, está diciendo que no son 100 años, él vio el pasaporte. No es cierto, son 100 años que cumpliría María Félix hoy, y es nuestra máxima estrella del cine mexicano, por muchísimos motivos. Todas sus películas son hermosas. Las últimas, pues fue la gran revolución mexicana, a todo color, con el Ejército Nacional de Éxito, porque no andaban en narcotráfico en aquella época, no hacían nada, y entonces los metieron de extras a Juana Gallo. Estudió 24 semanas esta película en cartera, allá en el cine latino, en Paso de la Reforma. Grandes películas de María Félix, se retiró a tiempo con la generala, cuando ella dice, me voy a retirar, pero me matan en esta película, porque yo nací balaseada en el cine mexicano. Y entonces, como ella quitaba tanto la revolución, idea que la maten como a Indiano Zapata, en una embolcada. La película no reunió las perspectivas, como lo dijo ella misma. Dos años después, Ernesto Alonso le entusiasma a hacer una telenovela histórica, que es hermosa, La Constitución, donde se veía la dueña sensacional. Una novela en blanco y negro, porque así lo pidió María Félix, en honor a sus películas. Yo, después de eso, ella vive 37 años más. ¿De qué pidió María Félix? Pues de hacer comerciales de detergentes, de hacer comerciales de celulares, de vender entrevistas, de armar escándalos, de decirle a Jaime Huerto Hermosillo que iban a filmar Eterno Esplendor y nunca la filmaron, de sacarle lana a los estudios Churubusco, con aquello que se llamó Toña Machetes, y siempre no la hizo, ella tenía que vivir, vendió alajas, vendió caballos, vendió propiedades. Mentira que ella haya muerto dejando una gran fortuna, ¿sí? Dejó dos, tres o cuatro propiedades que son una fortuna, por supuesto. Y yo sí soy de la idea que María Félix tiene que estar en los billetes de México, porque es una de las grandes precursoras del movimiento femenino. Y me están oyendo las viejas, perdón que les diga así en este momento porque les hablo con María Félix. Es la primera precursora de la mujer independiente mexicana, que luchó por los derechos de la mujer y el respeto a la mujer. Claro, claro que sí. Yo creo que como imagen la tenemos que tener en los billetes. En el de mil, ya hemos lucido mucho al cura Hidalgo, vamos a lucir a una María Félix. Deberíamos hacer una propuesta ahí al Banco de México, maestro. Nunca hizo teatro, nunca hizo teatro. ¿Nunca hizo teatro ella? Y cuando Televisa la contrató para hacer un telecierto de la Dama de las Camelias, se le olvidó a ella los parlamentos, no había apuntador, y a Jorge Negrete le temblaban las piernas. Fue el gran fiasco aquella vez de la Dama de las Camelias. Ella es una estrella de la pantalla grandota, sabía leer muy bien sus historias, enmarcarlas a todo lujo, y por eso es que es grande. Y la hemos recordado precioso, qué bonito que todo México la recuerde. Oiga, maestro, y María Félix, que viene de orígenes humildes, y ella llega a lo máximo, siempre dio este halo, como se mencionaba, como si ella hubiera siempre vivido en la opulencia. Cuando muere, ella tuvo grandes amores. Yo creo que uno de los más recordados es con Agustín Lara, que le escribe sus canciones. Ese fue su gran amor. Agustín Lara, por supuesto que fue su gran amor. Fue el que la impulsó también, el que dio su carrera. Pero ella amó más al cine mexicano. Ese fue su gran amante, el cine mexicano. Qué entregada actriz. Hay gente que me la critica. Si era pérdida en las primeras películas, en el empeño de las ánimas está fatal. Pero después, fue una gran actriz. Tenemos La Estrella Vacía, una película donde hablan casi de su vida. Tenemos Amor y Sexo, donde Julio Alemán le reclama. ¿Quién te regaló este coche? Tus amantes hombres o tus amantes mujeres. Todo un mito donde se desnuda ella ahí en esta película, cuando llega a la cárcel, y le dice la celadora, ni modo, mi novia, tendré que revisarla. Y claro que se desnuda, y le pidió permiso al marido. Y le dijo, mira, tienes 54 años. Estás de muy buen ver, encuérdate. Es mi tema favorito. Tú sabes que yo no hayas visto estar hablando 50 mil horas. No, maestro, y lo sabemos. Y por eso, ¿quién mejor para hablar de ella que usted? Y bueno, María Félix, que dentro de su vida vivió ella también sus tragedias. Una de las más grandes, la muerte de su hijo, ¿no? La habían envenenado. Ese invento fue tremendo, porque otra vez volvió a ocupar planas en primera página, y los ojotes de ella que decía, la envenenaron. Lo que no me gustó es que volvieran a sacar el cadáver y a buscar, y total no había veneno. Pero volvió a hacer titular de periódicos hasta después de su muerte. Y lo sigue siendo, mira, todos los periódicos hablan de ella. Y como dijeron, ella murió como quiso, ¿no? En su cama, en su casa, regia como siempre. Ajá, no murió con tubos ni nada. Y es una gran estrella de nuestro cine mexicano. De cuando los cines eran de 7500 localidades, del cine Florida. No a los chiquitos de ahora. No, 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 de cuando el cine era el cine. Y entonces nos enamorábamos de las pantallas grandotas, y de esas estrellas intensas como María Félix y Pedro Armendariz. La mejor película del cine mexicano se llama Enamorada, y protagonizada por ellos dos. Y la última película de Pedro Armendariz, que filma aquí con ella, es La Bandida. Y lo matan a él, y se queda llorando entre los brazos de María Félix. Y ya después él se va a filmar en Estados Unidos, y después se da un tiro, Pedro Armendariz. Exactamente. También otra gran estrella, que también deberíamos delucinar nuestros billetes. Claro, bueno, de hecho, Pedro Armendariz que tuvo, yo creo que uno de los principales pioneros de mexicanos en Hollywood. Y además de festivales del cine, cuando México ganaba, o películas mexicanas, como de Cuarón. Y la Cuarón pues es gringa, qué bueno que conoce Cuarón. Pero cuando el Festival de Canja ganó María Candelaria con Pedro Armendariz, por supuesto. Y María hizo gran cartera también en Europa, hablaba francés, hablaba italiano. Mezalina hizo una película impresionante, no había computadoras extras de verdad. Pero ella regresa a esto, a hacer de la revolución mexicana el gran espectáculo visual en Isman Kolo. Por supuesto, con fotografía de Gabriel Figueroa. Oiga, maestro, y menciona usted en Europa, ella también tuvo otro gran amor que fue París. París, por supuesto, y tuvo muchos amantes. Ella decía que, pues ella escogía los amores que ella quería. Tampoco iba a sufrir por ningún hombre, porque hombres hay muchos. Y que qué, ahora sí que perdóname la palabra, qué pendeja la que sustra por un amor. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias, maestro. Quisiéramos poder platicar más tiempo con usted acerca de él. Otra vez platicamos más de María Félix. Claro que sí, maestro. Le agradecemos muchísimo. Un abrazo. Sabe que estos son sus micrófonos. Muchísimas gracias, maestro. Bye. El gran Alfredo Goudini, el maestro Goudini, el intenso Goudini. El mejor especialista de espectáculos de este país. Pues hablándonos de María Félix, que cumple 100 años de su natalicio el día de hoy.